Algo malo en 2019. Comenzamos acá, Silvio. ¿Con quién? Con don Carlos Tillería, el abogado. Bueno, algo que conversamos mucho el año pasado, de hecho hicimos una entrevista al hermano de Catita Vázquez, sin duda que uno de los grandes problemas que ha tenido Linares en el sistema judicial es la cantidad de casos de relevancia o de connotación pública que no han sido resueltos por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Creo que ahí hay una falencia importante en Linares, que dice relación con las competencias o incompetencias, había que analizarlo. Yo como abogado no puedo dar un juicio si ni siquiera he revisado las carpetas investigativas. Yo solamente lo que hablo o lo que habla Marcelo es por lo que nos han señalado los familiares de las víctimas, que supuestamente han tenido conocimiento en las carpetas investigativas y señalan que hay cierta diligencia porque no se solicitan diligencia. Ahora, el Código Procesal Penal establece claramente que el encargado de la investigación es el Ministerio Público, los fiscales. Son ellos quienes le señalan a las policías qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Por lo tanto, sé que delindar responsabilidad en ese sentido y en el caso puntual de la Gatita Vázquez que nos señalaba que hubo una prueba que era fundamental para los efectos de tener antecedentes de lo que le pasó a esta niña, no se llevó adelante sino hasta un año y medio después de que se haya producido la muerte o asesinato o el homicidio como lo querían señalar, de esta niña. Entonces, si ha pasado eso, puede que haya negligencia pero hay que analizarlo en virtud de la carpeta investigativa y yo desde ese punto de vista no me atrevo a dar un mayor juicio sino que tendrán que darlo a ellos de acuerdo a sus conocimientos. Lo importante es señalar que esto es un caso emblemático dentro de otros, Marcelo. Hay varios. Hay varios. O sea, es que si fuera solo Gatita, que es el más emblemático gracias a Camilo que ha mantenido arriba esta lucha, al pendiente a los vecinos de Linares y no se ha olvidado de que a su hermana la asesinaron, pero no es el único. Tenemos el joven este que durante dos kilómetros lo arrastraban en un vehículo donde 30 días después recién se ordenó la investigación a la policía de investigaciones y anteriormente estuvo Carabineros y nunca guardaron los registros de imágenes de toda la cantidad de cámaras de seguridad que apuntan hacia la vía pública por donde el vehículo pasó. No pudo haber pasado, pasó. El asesinato de un joven el 18 de septiembre, allá en Guapi Bajo Guapi Alto, perdón, o Guapi Bajo, que lo siguieron se ensañaron con él y lo dejaron apuñalado, desangrándose ahí en el lugar y murió en el lugar donde tampoco hay noticias ya el también emblemático caso de la señora Adriana de Goyay tirada dentro del canal, el joven que falleció ahí en Presidente Ibañez con Serrano, al cual por respeto a la familia me pidieron que no mencionara las condiciones que fue muerto porque les duele escuchar cómo fue que lo mataron pero casos como esos, el que encontraron quemado y resulta que fue un accidente doméstico, pero se quemó o sea, ya parece, de verdad, a mí ya ni siquiera me da pena, me da pena ponerme en el caso de esa familia yo creo que eso es lo peor, lo peor porque siguió sumando casos por eso es malo, porque no vienen del 2000, son del 2018 y 2017 y viene de Marcia Campos claro, que fueron en el 2000 y algo entonces estamos hablando que hasta cuándo tenemos ese tipo de autoridades en Linares Linares se movilizó un montón en la época de cuando empezó este revuelo social a contar del 19 de octubre pero me gustaría ver a ese Linares que se movilizó en algún momento 10.000 personas marcharon por Linares pero ¿por qué? porque era más popular salir a marchar por lo que hoy día se está hablando cambio a la constitución viene la justicia el que terminemos con este nivel de autoridades en Linares que tenemos porque esto no pasa en otros comunes, no pasa, pero en menor grado aquí ya parece burla, aquí ya se volvió un hábito si alguien tiene nexo con alguien del ente investigador el caso va a quedar en nada si alguien tiene nexo para yo investigar a mi favor entonces sí va a haber resultados en las investigaciones y eso no puede seguir pasando porque eso es lo peor que podemos tener en el año 2019 Marcelo, a mí me gustaría preguntarle a Carlos Tillería por su expertise judicial ¿no hay también falta de capacidad de parte de los abogados no saber solicitar las diligencias necesarias para poder ir generando verdad en los casos? lo que pasa, Cristian, es que lo que tú me señalas procede cuando hay abogados cuando las familias de las víctimas tienen abogados pero lo normal es que no ocurra eso porque de hecho el caso de la familia de Gatita Vázquez es excepcional ellos tuvieron que presentar querellas, hacerse parte y así a través de su abogado solicitar diligencia e investigación pero lo que ellos nos señalan es que esas diligencias fueron negadas en algún momento por el Ministerio Público, por la fiscal entonces si la fiscal está negando la posibilidad de investigar situaciones que son relevantes para los efectos de resolver ahí la falta de competencia no está en tanto los abogados sino que es la propia fiscal que tiene que guiar la investigación cuando no hay abogado es la fiscal, única y exclusivamente y tenemos claro, y ahí no creo que no hay una doble opinión la mayoría de los casos que no tienen abogados a menos que sean de connotación pública no perseverar, archivo y vamos cumpliendo meta, chin chin, bono bueno, el primer abogado del caso de Gatita Vázquez fue mi hermano fue Álvaro lo primero que solicitó fue los metaperitajes y debo por primera vez revelar de que participé en la traída del doctor Rabanal a Linares no conocí los medios de comunicación en Santiago sabía de su gran capacidad, su experticia y fue él el que determinó de que existían pruebas feasibles de que Gatita había sido muerta por terceros y de ahí empezaron las diligencias bueno, después mi hermano no sirvió ¿Cuál es la diligencia? no, es que se pidieron muchas diligencias ¿Que no la hicieron? porque la fiscalía se negó a hacerla ¿por eso? ¿se negó por qué? lo que pasa es que ¿por no reconocer que cometió errores? ¿o porque estaba encubriendo a alguien? no, y la ley establece creo que eso es legítimo pensarlo bueno, eso ya parte de la interpretación oye, pero la ley establece y ahí habría culpa mejor de los abogados que cuando a ti te niegan una diligencia tú puedes ir al fiscal regional y señalar hey, solicitar estas diligencias que son relevantes para la investigación y se fueron negadas sin fundamento alguno y el fiscal regional es el que decide finalmente ¿qué pasó finalmente con estos abogados que tiene la familia Gatita? fueron con el fiscal regional cuando iban a no perseverar y el fiscal regional dijo ok, se reabren y traigan los teléfonos los chips de los teléfonos ¿cuál le fueron los motivados? pero fue un chip y le faltó puro llegar el teléfono de allá de Tocopilla bueno, pero se hizo la diligencia ahora que haya tenido un fruto no haya tenido ese otro pero es que una burla bueno, pero es que lamentablemente se volaron mucho la municipalidad ahora, si yo soy el alcalde de Linares si el director del tránsito está siendo, te comillas imputado por una muerte de una persona lo primero que hago porque todos nos comunicamos vía telefónica ahora mensaje de whatsapp señor fiscal ahí están los teléfonos de este señor que son de la municipalidad que nunca los entregó ahí están analícenlo vean pero la municipalidad no hizo nada entonces también hay una responsabilidad en este caso de la municipalidad de quienes dirigen la municipalidad en el sentido de que no cooperaron con la investigación ahora estaban esperando la orden judicial viendo esto como sí, pero es que eso es re fácil eso es parte de querer o sea, no meterse porque ese fue el punto yo lo quiero ver así no quisieron meter y eso para mí es obstrucción de la investigación para mí no sé, obstruir es cuando te lo piden y no lo haces pero si aquí no te lo piden quien tenía que pedirlo y ordenarlo ahora uno dice bueno y la iniciativa aquí está y se pone a disposición y el alcalde de abogado o sea, conocimientos tiene de cómo funciona el sistema pero a lo mejor lo usó para en su favor ahora si esto fuese una mesa de ajedrez una tabla cuál es la pieza a mover para llegar a la verdad en este caso emblemático ¿de la gatita? sí yo creo que no hay verdad no, yo creo que no hay hay una verdad hay una verdad material pero la verdad juriga nunca se va a saber no, ya no ya no ¿y sabes por qué? de hecho se podría hasta declarar culpable a justo acusarse y legalmente no lo había por poner es que eso tú estás hablando del principal sospechoso el principal sospechoso eso no es plena prueba tú te puedes hacer inculpar de algo dicen ya, pero tiene que haber otro medio de pruebas que ratifique lo que usted está señalando si no los hay y lamentablemente acá se vio viciado el sitio del suceso donde dejaron olvidada de un día para otro el vínculo que supuestamente con qué se abarcó la niña y hay una serie de faltas en la investigación que en este caso estuvo a cargo de la PD ¿cierto? sí que saludos que costaron hartas responsabilidades al mando creo que la persona que estaba a cargo de esa unidad fue a otro lado hay una serie de responsabilidades ¿para qué sirve que te los traslada? no, ninguna nada a la familia no le sirve para nada el mal estaba hecho y nadie quiso asumir responsabilidades y por eso mi pronóstico es que en este caso particular no hay culpables